¿Cuál es el mensaje de la pandemia? ¿Cuál es el mensaje de la pandemia? Muchísimo para hacer. Más allá de la situación epidemiológica y difícil que está volviendo a tener el mundo, no debe ser un impedimento para trabajar ni para, entre todos, aunar criterios para los salteños. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado a nivel legislativo desde el Senado? Desde el Senado, las leyes obviamente que sigan enfocando lo que es la salud, la seguridad y la educación, que son los tres ejes que ya el año pasado los hemos tratado. El tratado este año vamos a comenzar con leyes importantes para aprobar en el ámbito de lo que es la educación y por supuesto pensar que este año nuestra tarea como siempre es buscar la transparencia en cuanto a los recursos que llegan a los municipios y los recursos que nosotros podemos gestionar con el gobierno provincial y el gobierno nacional para que lleguen a los municipios, para que se puedan ver y se puedan, cada uno de los intendentes, trabajar con recursos necesarios. Gracias.